Fue un golpe en la parte posterior de mi carro, en un semáforo. La gravedad me hizo mover mi cuello de una manera violenta y tuve una lesión cervical y lumbar. La calidad humana de este grupo me sentí como en casa, que realizaron una labor eficiente durante todo mi proceso, tanto legal como de recuperación de salud, de un familiar que el equipo lo asistió en su momento. Y me recomendó su servicio. Bastante aliviado en vista de que mi lesión en la columna era algo compleja. Sin embargo, ya estoy plenamente recuperado en mis actividades diarias de trabajo y familiares. Bueno, ese dinero que estoy, gracias a Dios, recibiendo, uno adquiere compromisos y obligaciones que tiene que atender en su debido momento. Y esto me va a servir para poder atender las obligaciones adquiridas. Si queda algo para la diversión y el esparcimiento, claro que se puede hacer. Eficiente la doctora Hanny Martínez. Y no me queda otra cosa que recomendarlos ampliamente para toda aquella persona que en su momento necesite de este tipo de servicio legal.